¡Hola, amigotch! ¡Hola, amigotch! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la nueva prisión de barrio, amigotch. Vean, ahí está el nuevo barrio y esta es la nueva prisión de barrio, amigotch. Vamos a escapar para ver qué es lo que trae. ¡De nuevo, amigotch! ¡Oh, vean! ¡Oh! Se anda echando peditos, amigotch. Es muy pederrito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No puede echarme, eché un pedito yo también. ¡Malvado, maloso! Voy a escapar de aquí. Hay que escapar de esta prisión, amigotch. A ver, vamos a escapar poco a poco. Hay que pasar por aquí. Vamos a ver qué cosas nuevas hay en esta nueva prisión. Ahora como que se ve más HD. ¡No lo creen! ¡Vean! Esto no estaba aquí. ¡Oh! Puedo mover esto. ¿Vieron? Puedo moverlo. ¡Oh! Encontré dinero. ¡Oh! ¡Increíble! Eso está poderoso, amigotch. Podemos interactuar con cochas. ¡Ay! Me lo puedo llevar. A ver. ¡Oh! Lo puedo girar. ¡Vean! Puedo ver cosas y esto lo aviento. No puede echar. ¡Oh! Esto no estaba antes. ¡Increíble! Esto no estaba antes, amigotch. Yo he pasado las prisiones muchas veces. Esta es una nueva actualización. A ver qué hay aquí. ¡Oh! Hay dinero. Vean. Podemos encontrar... ¡Ok! ¡Encontré salud! ¡Woohoo! Sí que encontré salud, amigotch. A ver. Vamos a pasar por aquí. Y es un poco parecido a la prision anterior que hemos jugado muchas veces, amigotch. Las armas se pueden usar para destruir objetos. ¡Oh! ¡Oh! Y atacar enemigos. Presiona R para usar un ataque especial. A ver. ¡Oh! Ahora tenemos un ataque especial. Hay que pegarle aquí. ¡Eso! ¡No puede echar! ¡Eso es nuevo! A ver. ¿Esto qué es? Vamos a ver. ¡Oh! Nos dio una cola, amigotch. ¡Yumi, yumi! ¡Oh! Se la voy a poder aventar. ¡Ataque de... de cola! ¡Ay! ¡No puede echar! ¿Qué hay aquí, amigotch? ¡Ah! Quiero mover. Voy a girar, girar. ¡Oh! ¡Lo tiré! ¡Uh! ¡Eso estuvo impresionante! ¡Eso estuvo increíble! ¡Ay! ¡Ahí viene otra vez! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ah! Me agarró. No puede echar. Me agarró. No. Creo que me confió un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Me confió un poco. ¡Oh! No puede echar. Ok. Vamos a volverlo a intentar, amigotch. Es que necesito usar el ataque especial. ¡Toma, maloso! Ok. Vámonos de aquí. Vean. ¿Qué es esto? ¡Ah! Son celdas de modo difícil. Vámonos de aquí, amigotch. Aquí está la celda número 4. Celda 6. Ok. Escapemos. Escapemos. Ya hemos estado un poco trolleando aquí, amigotch. Y nos hemos muerto dos veces. ¡Oh! Aquí hay más dinero. Vean. Hay que llevárnoslo. Así nos va a ayudar este dinero. Hay que avanzar, amigotch. Por aquí pudimos escapar. Que fue que presionamos el botón para que se abra esta compuerta. Esta escotilla de la parte de arriba. ¡Nada! ¡No! ¡Escape! ¡No puede ser! ¿Cómo que no hay escape? Y sí que hay, amigotch. El escape está aquí. A ver. Vamos a ver. Oh, por aquí. Oh, vean. ¿Qué hay aquí, amigotch? Nada. A ver. A ver. Vamos a ver aquí. Oh. ¿Ahora dónde está el hoyo? Oh. Ahora está en el otro. Antes estaba siempre en este. Oh. No puede ser. Una donita y más dinerito. Ja, ja, ja. Me lo llevo y vámonos por aquí. ¡Uh! Oh, hemos caído abajo. Cuidado. Con un zombie. Las armas. Usa las... Usa armas para eliminar enemigos. Ok, ok. Ahí está un zombie. Ven. Toma. Oh. Toma. No puede ser. Es una prisión. Una prisión con zombies abajo. Creo que son prisioneros que se han quedado en la prisión. Toma. Giratorio. Oh. No puede ser. Mi ataque de gira, gira, gira. Gira tu calchón. Toma. Oh, me dio, me dio. Oh. No puede ser. Vean. Aquí estaba. Me he curado. Oh. No había visto. Abajo tenemos tres corazones. No puede ser. Increíble, amigos. Toma. Aquí hay que agarrar este dinero. Necesito todo este dinero. Porque me puede servirle algo. Toma, mal oso. Este es el que es el más fuerte. No me podrán derrotar. Oh. Oh. Me está pegando. No puede ser. Oh. Qué malvados chompis. No me agradan para nada los chompis. Oh. 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 ¿Qué fue eso? Oh. Me bajó vida. No puede ser. Oh. ¿Qué es esto? Oh. Una antorcha. No puede ser. Necesito vida, amigos. Me ha bajado mucha vida. Esos morchégalos. A ver. Ay. Aquí está un poco peguirilocho. No puede ser. Tengo miedo. A ver. Que no me den esos. Ahí salió. Oh. Oh. Ya había dinero. No lo pude agarrar. No. Que no me dé. Que no me dé nada de esto. Tengo miedo. Ok. No pude agarrar el otro dinero. No apachó nada. Aquí me curé. Oh. ¿Qué es esto? Oh. Es como un látigo, amigos. A ver. Hay que jalar esto. Listo. Oh. Aquí era donde... Ah. Vean. Aquí están las bolas. Ok. Vamos, vamos, vamos. Pasemos al otro lado. Estoy un poco herido. Vean mi traje. Como que estoy herido, amigos. Son marcas de guerra. No. Un tanto chumbi otra vez. No. Toma. Ah. Lo derroté. Ese chumbi no pudo contra mí. Soy poder hecho, amigos. Ok. Vamos por acá. A ver. Listo. Hay que subir. Vamos, vamos, vamos. Que no nos ataquen los chumbis. Le voy a meter a este. Oh. Caballero Barry. Oh. No puede ser. Le duele, le duele. Hay que presionar esto. No creo que podamos derrotar al caballero Barry, amigos. Es muy poder hecho. Gira, gira, gira. Ay, me mata, me mata. Adiós, caballero Barry. Nos enfrentaremos otro día. Oh. 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 Esqueleto, esqueleto. Oh, tengo medio corazón. Ay, aquí está muy pegrilocho, amigos. Aquí hay mucho maloso. Mucho que me quiera atrapar. No me escaparé. No me escaparé. No me atraparán. Ay, no puedo echar. A ver a este. Toma. Toma. Ay, casi me da. Toma. Ay, no puedo echar. Ay, tengo miedo. Vean ahí. No, y hay otro esqueleto. Gira, gira, gira. Ataque de gira, gira tu calzón. Gira, gira tu calzón. Ay, aquí hay vida. Oh, me he recuperado. Oh. Ahora sí que me recuperé, amigos. Vamos, vamos, avancemos. No puedo echar. Gira, gira, gira tu calzón. Ataque. Oh, ese también gira. Oh. Es girador. Vamos, 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 vamos. A ver, hay que girar esto. Y pasamos por aquí. Y al ataque. A esos dos les damos al mismo tiempo. No, casi me caigo. Allá voy, allá voy. Vamos, vamos, bebé. Gira, gira tu calzón. Ataque. Oh, no puedo echar. Sí que giran ellos. Oh. Oh, me van a matar. No puedo echar. Tengo medio corazón. No puedo echar. Ahora, ¿qué hacemos, amigos? Hay que subir arriba. No, necesito un botiquín. Estoy triste, amigos. ¿Qué voy a hacer? No puedo echar. Ok, vamos para arriba. A ver. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh, oh. Me caí. Me he caído. No puedo echar. Gira, gira tu calzón. Ataque. No puedo echar. Le pegué a él. A ver. Oh, medio corazón, amigos. Esta, esta prisión sí que está difícil. La nueva prisión de Barry. Es la prisión. Oh, oh. Se buguea. Ey, ey. No lo reinicien. No puedo echar. No puedo subir. Creo que se me buguea, amigos. Creo que no puedo pasar a la siguiente prisión. Listo. Ahí está. Lo conseguí. A ver. Aquí tenemos esto. Y hay que ir a la cafetería. Oh, la cafetería. Y tenemos que tomar esto. Vean. A ver. Tomo esto. Y por aquí. Oh, Doritos. ¿Esto me curará? No, no me cura. Vean, ahí está el cocinero. No puede echar. Vamos, vamos, amigos. Desafío. Tenemos que pasarlo antes de que termine ese contador. Lo puedo pasar, amigos. Oh, ¿qué es eso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allá voy. Lo puedo apachar, amigos. A toda velocidad. A máxima. Yay. Oh, 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 oh. Conseguí un desafío. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora sí que soy. Voy. Voy para la derecha. Ok, vamos por aquí, amigos. Hay que abrir esto. Oh, necesito una llave. ¿Qué? A ver, creo que hay una llave aquí. Ah, no. Es como una iluminosidad. No puede echar. A ver, hay que escapar. Necesitamos encontrar las escaleras. Pero ahí está un malvado, maloso, Barry. Corran, 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 corran. Hay que hablar por teléfono. Bueno, bueno, bueno. Ahí viene. No puedo hablar por teléfono. Ok, hay que abrir aquí, amigos. Hay que romper esto. Listo, lo rompí. Ok, cuando veas un punto en blanco en un objeto, significa que puedes agarrarlo. Presiona R para rotar objeto. Presiona F para lanzar objeto. Ok, a ver. Aquí tengo las escaleras. Oh, viene por mí. ¡Oh, me agarró! ¡No puede ser! Oh, me agarró. Qué mala suerte, amigos. Es Barry. Es Barry y ahora está ahí. Ok, por ahí me agarró. ¿Vieron? Ok, no me va a agarrar ahora. Voy a toda velocidad, amigos. No me agarrará ese Barry maloso. Aquí tengo. A ver, agárralo, agárralo. Ahí está. Las tengo, las tengo. Ok, hay que rotar así. Y para ponerlo en la subida, amigos. Ahí. Aquí, 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 aquí. Listo. Y lo dejo ahí en ese lugar. A ver, ahora hay que abrir aquí. Y brincamos. ¡Oh! ¡Pasamos, amigos! ¡Excelente! Solo nos agarró una vez. ¡No puede ser! Ok, vamos por aquí, por aquí. Vamos rápidamente, amigos. Hay que agarrar todos esos coins. Aquí hay una bolsa de dinero. ¡Oh! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Muy bien, muy bien. Agarramos todas estas bolsas de dinero, amigos. ¡Oh! Vean, una subida nueva. ¡Uh! Estos ventiladores de aire. ¡Oh! Sí que se pasan poderosamente. ¿Qué? ¿Y esto? ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Lo puedes conseguir, bebé. No. Perfecto. Esa es la técnica. Así como le hice, lo tienen que pasar, amigos. Cuando jueguen esta prisión. Ok, hay que activar las válvulas porque, recuerden... ¡Ay! No puedo agarrar esto. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Me manda para arriba. ¡Ah! Aquí hay una válvula. ¿Vieron? ¡Oh! Ok, hay que pegarle a esto. A ver. ¡Oh! ¡Oh! No puedo echar. Ahí está. Listo. Tenemos una. ¿Qué es este lugar? Oh, es como para girar por este lado. ¡Oh! ¡Qué miedo! Ok, hay que agarrar la otra de aquí. Hay que pegarle otra vez con nuestra arma. Listo. ¡Perfecto! Y solamente nos falta una válvula, amigos. Creo que esa válvula se encuentra de este lado. ¡Wow! ¡Wow! Aquí está. Toma. Válvulas arregladas. Ahora vamos a regresar por donde venimos. ¡Wow! Ok, ahora ya no nos hace daño el aire caliente de aquí, amigos. Porque aquí había aire caliente. A ver, agarramos todo este dinero. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora hay que usar las cajas. Como dicen en el tutorial. A ver. Ponemos esto así. Perfecto. Una caja aquí. Otra caja. ¡Ay! No puedo echarlas. ¡Muevo! Ok. Creo que con una caja se puede subir. Con una yo estaba poniendo muchas, amigos. ¿Qué es esto? ¡Me voy a aventar! ¡Hay rayos! ¡Hay rayos láser! ¡No! ¡Oh, por ahí! ¡Por ahí! ¡No puede echar! ¡Ay! ¡Casi subo! ¡Woohoo! Estuvo poderoso eso, amigos. A ver. Hay que romper esto. Y estamos ahora en la cafetería. Creo que nos vamos a enfrentar contra el barri. El barri cocinero, amigos. Pero... ¿Qué? Ok. Hay que prender esto. No puede echar. ¿Qué? ¿Qué ha activado? Necesito algo. ¡Oh! Es el jefe gran barri. ¡No, amigos! ¡Corran, corran! Necesito comida. ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que agarrar la bazooka de comida. ¡La tengo! ¡Oh! ¡Me quiere atrapar! ¡Toma! ¡Ataque, ataque! ¡File, fire, 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 fire! ¡Malvado, maloso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo derrotamos! Y le dimos muchos, muchos tiros, amigos. Ok. Vencer a barri para abrir. Ya se abrió, amigos. Está del otro lado. ¿Vean? ¡Oh! Creo que casi escapamos. ¡No puede echar! ¡No puede echar! A ver. Vamos a ver. ¿Por dónde? Ah, ¿qué hay para curarnos? Vean. Oh, ¿qué es esto? Es como basura. Oh, aquí había basura y me dio mucho dinero, amigos. ¿Quién tira el dinero en la bachura? ¡Ah! ¡No me morí! ¡No puede echar! ¡Me morí, amigos! Ya cuántas muertes llevaré en este nuevo lugar de la prisión de barri, amigos. Muchísimas. Yo creo que muchas muertes. Yo creo que me he muerto más. ¡Qué un muerto, amigos! Ahora debería de ser un chambi. ¿Qué es esto? ¡Son robots! ¡Hay que darle! ¡Tomen, tomen! ¡Ahora tengo nuevas armas! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Tengo la arma de comida súper legendaria! Ok. Vamos para acá y hay que dispararla a eso. ¡Ahí está! ¡Ahora lo movemos! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Dice! ¡No puede echar! ¡Estoy escapando! ¡Estoy escapando! ¡Esto era un intruso! ¡Pero soy poder 8 también! ¡Ahí va! ¡Oh! ¿Qué? Ahora hay que hacer este parkour extremo, amigos. ¡Uh! ¡Wow! Ok, ok. Ahora eso de allá... ¡Oh! Lo destruimos. ¡Tomen bananazos platanachos! De todo. Toda la comida que existe. Se las estoy disparando, amigos. ¡Oh! Hay que subir ahora arriba. ¡Ay! ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Oh! ¡Rayos láseres! ¡No puede echar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no me den! ¡Que no me den! ¡No me quiero rayo alianciar! ¡Ah! No puede echar si me di un poco. A ver, ¿qué es esto? Ahora no puedo subir ahí. ¡Oh! ¡Veanme! ¡Cómo pego! ¡Fa! 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 ¡Oh! Ok, estamos en la final. ¡Hora de pelear! Ok, hay que darle... ¡Darle en eso! ¡No me atraparás! ¡No me volverás a meter a prisión, Barry! ¡Toma, toma, policía Barry! ¡Toma en tu cabeza! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Onda expansiva! ¡Onda expansiva! ¡De electricidad! ¡Toma, Barry! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Oh! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vas a ser derrotado! ¡Oh! 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 ¡Lo conseguí, amigos! Ok, vean, cuánto dinero. Ok, vámonos por aquí, a ver. Hay que manejar controles. A ver. ¡Oh! Sirena. Puedo prender la sirena. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! Allá voy. Apagar la sirena. Prender la sirena. ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Es mi escape, amigos! ¡Es mi super escape! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! Creo que tengo que venir por aquí. ¡Ay! No puedo echar. Creo que presioné un botón que no debía. Ok, salir. Ahí está. Ok, hay que salir por aquí. ¡Oh! ¿Qué? No puedo echar. ¿Qué pasó? ¡Oh! Tengo que disparar ahí. A ver. Ahí está el disparo. ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Ahora por aquí arriba, a ver! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Es una serpiente! ¡Oh! ¡Me mordió! No puedo echar. Ojalá no me haya envenenado, amigos. Hay que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Es otra serpiente! ¡Oh! ¡Malosa! ¡Ay! ¡Casi me mata! No puedo echar. Serpientes. Son serpientes venenosas. No puedo echar. ¿Vieron? Ahora por eso les voy a disparar desde lo lejos. ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Derrotadísimas! ¡Derrotadísimas están! Hay que tener cuidado, amigos. A ver. Vamos. Ahí está otra. Es una cobra. Es una cobra. No puedo echar. ¿Por qué hay cobras aquí? ¿Acaso me quieren cobrar? No puedo echar. Porque tengo mucho dinero, amigos. Quieren cobrarme. Una poecher. A ver. Vamos a ver. ¡Woohoo! Ahora estamos escapando, amigos. ¡Oh! ¡Hemos escapado! Y ahora nos volvimos policías de la prisión, amigos. ¡Sí, sí, sí! Pues bueno, amigos. Espero les haya gustado. Hemos conseguido escapar. Espero les guste este video. Y si quieren ver más versiones del nuevo Barry, no olviden dejar su like para pasarlo en modo difícil y en modo lava, amigos. Nos vemos. ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito! ¡Bonito! ¡Suscríbete al canal!